La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia Sindical La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, estuvimos trabajando como concejales Yo era concejal, digamos, cuando empezó toda esta campaña La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Que ellas, con sus salarios, fueron las que compraron los libros. Hicieron cocina, hicieron un comedor para la gente que no tenía posibilidades de comer, en un local que lo conseguimos como comodato precario. O sea, de esas experiencias maravillosas, incluso, a veces me tomaban a mí como una persona que yo podía resolver problemas familiares. Entonces, era una suerte, yo diría, de mayor percepción humana, de mayor sensibilidad. Cuando las mujeres venían a conversar conmigo a la municipalidad de Santiago, a decirme que los maridos las castigaban. O sea, había maltrato, había violencia intrafamiliar. Y yo, como no tenía muy claro el asunto, bueno, ahora hay una ley que aún no sale en el parlamento, en este parlamento de ahora, yo iba a conversar con el marido y me ponía como a darle consejo. Y ya mi satisfacción era cuando la pareja se reconciliaba porque yo había vivido lo mismo. Yo tuve que defenderme de mi marido, muchas veces por celos. Yo era joven, etcétera. O sea, para que la mujer participe en la vida sindical, en la vida política, nos cuesta mucho. No se nos entregan los elementos de participación. Y tienes que abrirte camino con todo. O sea, pasando por encima de tantas cosas. Y a su vez yo era mamá. Ya tenía tres hijos. Me costaba. Yo tenía que salir a veces con mis hijos a trabajar y a vender mis diarios. Me levantaban a cinco de la mañana. Tenía que ir a la imprenta a pelear porque era un gremio, bueno, un gremio de una expresión popular y también de determinadas expresiones de Lumpen. Y yo andaba con un cuchillo y me tenía que defender para que no me robaran mis diarios y todo. Entonces, eso también te fue dando, yo diría, determinados puntos de fortaleza que no es fácil conseguirlo. O sea, tiene mucha relación con lo que tú haces cotidianamente, con lo que tú vas acumulando a través de los años para poder entrar a hacer una vida política diferente, que no es la vida política de hoy. Era diferente. Porque había un vínculo directo con la gente y su sufrimiento. Porque yo empezaba a sufrir igual que la gente. Y yo pienso que eso todavía me queda. Y eso a veces hace mal porque a uno le dan ganas de llorar y de pelear y de alegar, de discutir. Pero pienso que es tan importante no perder nunca, jamás, mientras tú vivas esta forma de ser. ¿Y qué opinión tiene entre las comisiones o departamentos femeninos al interior de los partidos? ¿Puede para el caso del partido? Sí. Yo pienso que... ¿En ese periodo? Espérate que me están saliendo las lágrimas. Yo pienso que aquí hay un fenómeno que hay que registrar. Un fenómeno de las décadas pasadas, en que era muy difícil a la mujer tener cargos de representación al interior de los partidos. Yo hablo de los partidos de izquierda de ese entonces, incluso de los partidos de derecha o de centro. Era un campo ocupado, espacios ocupados fundamentalmente por hombres. O sea, no existía una política, no existía un estímulo, entendiendo que la mujer ya significaba una fuerza electoral. O sea, yo pienso que en esas décadas se dio una utilización de la mujer para conquistar su voto con diferentes formas de populismo, de demagogia, y que eso fue cambiando. Pienso que aún no ha cambiado, pero en ese entonces ya empezaron algunas mujeres, por lo menos en el caso de mi partido, el Partido Comunista, se dio una gran batalla interna por la mayor participación de la mujer. Ya éramos más miembros de las mujeres, miembros del Comité Central del partido, más mujeres concejales o regidoras de aquella época, y también más mujeres diputadas. Nosotros en el último periodo, antes de la dictadura, tuvimos la mayor representación femenina. Nueve diputados, de 26 en total. Yo creo que aún se quedan cortos. O sea, no es lo que la mujer representa en la sociedad el nivel justo e equilibrado de su representatividad. No es la discriminación positiva. Porque tenemos que entender que todos los problemas que vive la mujer, los problemas de género, los problemas de sumisión en la sociedad, el problema real del machismo que tienen diversas expresiones, expresiones no son problemas que hayan sido absolutamente superados. Y que a veces la mujer también se autodiscrimina, porque al elegir un camino, como lo han elegido muchas mujeres como yo, en este país, en América Latina y en otras partes del mundo, es una lucha presionante. Tienes que estar dispuesta a muchas cosas. Entonces, compatibilizar, claro, el amor, la familia, la pareja, los niños, el hogar, y todo, es realmente una situación que tiene que estudiarse más, diría yo, y que tiene que darse más facilidades, cuando se habla de sociedades modernas, de facilidades a la mujer. O sea, la mujer no puede seguir siendo eternamente dueña de casa. Yo fui diputada, ¿en qué distrito? ¿Y qué trató había de hacer la mujer dentro del Parlamento? ¿Alguna anécdota que recuerde más o menos en esa línea? Yo fui diputada en 1969. Fui elegida diputada por el primer distrito de Santiago, que eran más comunas, decía yo, eran 10 comunas. Salí elegida por una segunda mayoría nacional, una alta votación. Había los suplementeros, los lustrabotas, los feriantes, las mujeres, las prostitutas, las amigas de los Cité. Había una base social y había una relación no del político que va a buscar el voto, sino del político que hace con ella las cosas. Y eso era muy importante. Había una relación de amistad, de amistad, de conocimiento mutuo, de saberle los nombres a la gente, de llamarla por sus nombres, estas carencias de identidad. Y fui elegida un poco asustada al entrar al Parlamento. El mismo edificio, ahora ex Congreso Nacional, butacas negras, de maderas duras, finas, comedores, y gente que te servía, vestido con una humita. Un poco así como que tú llegas a un mundo que es diferente. O te acomodas a ese mundo, a ese mundo lo acomodas a lo que tú eres. Y yo hice del trabajo parlamentario, fundamentalmente un trabajo extra parlamentario. Dos cuestiones, recuerdo de esto, que siendo diputados encabezábamos grandes huelgas y nos tomamos el Parlamento. Con el susto de esta tremenda herejía para aquellos señores parlamentarios que según ellos una vez dijo, yo nací en cuna de oro. Un señor amunateri, que no sé dónde estará. Entonces había allí una cuestión de clase. La derecha estaba al frente nuestro. Una derecha agresiva. Una derecha de alcurnia. Frente a nosotros. A las mujeres que éramos diputadas en ese entonces. Gladys Marín, profesora. Vilna Roja de Tocopilla. Que trabajaba incluso en trabajos domésticos. Bueno, Silvia Costa, profesora. O sea, éramos mujeres en su gran mayoría, yo diría, proletarias. Que veníamos muy de abajo. Entonces, entrar a ese mundo era difícil. Pero a su vez, trabajar con la gente, encabezar los conflictos. Encabezamos el conflicto de la industria textil. Irma, bueno, nos tomamos el parlamento. Y con las mujeres de correo y telégrafo, nos tomamos adentro la Cámara de Diputados, como expresión de lucha para resolver los problemas, con muchas dirigentes de correo y telégrafo de aquella época. Bueno, y se resolvió el conflicto, porque creamos una situación insostenible, donde tenía que venir la solución a los conflictos, con las peticiones, si no 100% de las que ellas solicitaban, tenían que venir esta solución. Fue un trabajo, yo diría, que se expresó fundamentalmente en la calle. Participamos de las comisiones de vivienda, de las comisiones de trabajo, y mi primer compromiso fue con los suplementeros, con mi gremio, y obtuvimos la ley de previsión del gremio de suplementeros, que no la teníamos. Impulsamos la ley de los pescadores artesanales, el saneamiento de los títulos de dominio, que era el gran problema de esta región metropolitana, donde la mayoría de las poblaciones eran fruto de tomas de terreno, y tenía que entrar a sanearse esa situación. Todavía se está discutiendo la ley de jardines infantiles, ¿no? Entonces, alguna relación tiene que haber ahí entre todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le iría poder dar el listado? O sea, que tenga algún sentido, no sea el listado, no sea el listado. Ustedes me dicen. Bueno, la relación que se daba entre nosotras, como en toda relación humana, con una vía más simpatía, más acercamiento, en concreto, en la ley de jardines infantiles, nuestra acción común se desarrolló con Vilna Saavedra. Menos acercamiento quizás con otras diputadas del Partido Nacional de ese entonces. Pero la verdad es que el número de mujeres era muy importante. Podemos nombrar algunas. Ya he nombrado a Vilna Saavedra, estaba Blanca Roetamales, Inés Aguilera, estaba Silvia Costa, Amanda Altamirano, Eliana Araníbar, Juan Ardíbar, que es de San Antonio, estaba, bueno, María Maluena había estado también en este periodo, La Negra Lazo, Carmen Lazo, con quien teníamos y tenemos una estrecha relación política y humana. Fidel Mayende, estaba Laurita Allende, que ella fue diputada junto en los periodos con Julieta Campuzano en el segundo distrito, antes que ella fuera senadora, primero diputado, Julieta, que era la única mujer que teníamos en el Senado como partido. Y la verdad es que no se dio, yo diría, una relación como de juntarnos todas, digamos, a ver qué proyectos de ley. Era un momento también de gran disputa política, eran proyectos presidenciales que más que nada lograban separarnos en las diferentes bancadas. Y lo cierto es que allí, yo diría, nos faltó, hubo carencia de mayor iniciativa en relación a los problemas específicos de la mujer, salvo los problemas de derecho civil de la mujer frente al marido que se venían discutiendo años ahí que todavía se siguen discutiendo, pero problemas concretos de género que hubiésemos abordado, incluso el divorcio, que teniéndolo claro en ese entonces de una necesidad social de romper esquemas de determinados niveles de hipocresía, de pacatería, no tuvimos, digamos, ese ímpetu para poder llevar adelante estos proyectos de ley. por ejemplo, en ese tiempo existía la unión de mujeres. Pues yo no me acuerdo de esto. ¿No? No me acuerdo de esto. Allí, claro, hubieron conversaciones para conformar el gabinete del presidente Allende. la idea de salvadores que hubieran mujeres en su gabinete. Pero la primera vez no hubo ninguna. Yo fui quien reemplazó al compañero José Ollarse, que era ministro del trabajo. Y Allende y la dirección del partido pensando que yo, claro, había sido dirigente nacional de la CUT por varios periodos. Podía tener esa experiencia y representar en el ministerio del trabajo no tan solo a la mujer, sino a la clase obrera, a los trabajadores de nuestro país. Y se me comunicó en una reunión privada que no podía saberse de que el presidente Allende quería que yo fuera suministro del trabajo. Era la primera vez en la historia de este país que había una mujer que asumía ese cargo. La verdad es que me asusté bastante. Empecé a leer, empecé, pero así, un poco como a ponerme al día sobre cosas que realmente uno no conoce, no se las sabe todas. pero asumí con mucha responsabilidad en un momento yo diría crucial por el proyecto del gobierno popular, por su proyecto político de transformación de la sociedad, de nacionalización de las riquezas fundamentales de nuestro país. era un momento que evidentemente iba a tener reacciones fuertes y que no eran reacciones solamente de oposición verbal, sino que esto iba a producir y produjo una fuerte polarización de fuerzas políticas y sociales, cada una defendiendo sus intereses. Asumí el cargo con propiedad me afirmé en una instancia de relación permanente con la central única de trabajadores concretamente con el compañero Luis Figueroa presidente de la central única de trabajadores de aquel entonces era una CUT poderosa no como la de ahora era una CUT que tenía un millón doscientos mil trabajadores afiliados organizaciones poderosas y dimos allí pasos importantes pasos importantes en la legalización en la entrega de personalidad política a todos los sindicatos o sea decidimos nosotros darle un estatus legal a todos los sindicatos y confederaciones de hecho de esa época. Yo digo fue un momento muy difícil porque el movimiento sindical también arrastraba sus deformaciones el economicismo muchos trabajadores pensaron que el gobierno popular era su gobierno por lo tanto este gobierno tenía que resolver de un día para otro todo lo que se le había conculcado y despojado durante cientos de años en nuestro país. Fui una ministra que estuvo con los trabajadores en el carbón bajé a la mina del carbón ellos pensaban que eso era supersticioso lo hicimos tuvimos grandes asambleas grandes conflictos que fueron resolviéndose pero también con grandes problemas como por ejemplo un grupo del MIR cuando yo fui al norte a visitar las salitreras María Elena y otras me hicieron una tremenda barricada que no dejaban pasar el auto donde venía esta señora ministro y me plantean un pliego de peticiones tremendo con un 250% de reajuste realmente era una situación difícil porque estaban agresivos yo me subí arriba de una camioneta y dije veamos y discutamos el pliego aquí mismo veamos la parte social y la parte política podemos seguirnos reuniendo para verla y tener yo los antecedentes económicos del costo de las utilidades de la empresa la calidad de la maquinaria será obsoleta o no del precio y la comercialización del salitre en el mercado internacional pero por último ellos siguieron siguieron presionando y yo en un momento determinado les dije me van a perdonar yo soy ministro de Estado ministro del Trabajo yo no soy la Virgen María para hacer milagro entonces bueno ahí se quebró la situación bueno seguimos conversando con ellos hubo un tratamiento justo a la solución de sus problemas tuvimos reuniones grandes y discusiones con los trabajadores del cobre estuvimos en todos los centros más importantes y neurálgicos de ese momento en un clima de lucha ideológica fondo de polarización no tan solo del punto de vista social sino del punto de vista de las ideas y tuvimos que entrar a resolver los problemas de lo que nosotros llamamos la concha revolución y esa tremenda huelga de los camioneros en que yo misma fui a participar a Leira para combinarnos a ellos a dejar la huelga fue un momento muy difícil pistolas tiro fueron momentos muy difíciles y fui a atacar en mi casa yo no sé cuántas veces cuántas veces balazos quebrazones de vidrio o sea una reacción por estas transformaciones quizás la inmadurez todavía de no entender que un cambio de sociedad verdaderamente traumático nada puede pasar por sobre un césped verde y claro tiene traumas tiene necesidad de una correlación de fuerza muy amplia de acuerdos políticos de proyección porque se trataba de la expropiación del gran latifundio en el caso de los campesinos de toda la situación de los asentamientos que habían quedado ya conformado en el tiempo del gobierno de Eduardo Frey que adelantó mucho más aquella reforma agraria de macetero que se le llamó a la reforma agraria que hizo Jorge Alessandri Rodríguez fue un proceso el paso más grande de las 80 hectáreas de riego básico la producción del propio campesino en esa propiedad más restringida y la conformación de complejos y agrícola más grande también fue hechos que suscitaron confrontación natural confrontación porque eran cambios lo que nos trae confrontación es la rutina lo que nos trae confrontación es la resignación y como este era un programa no para resignarse en el sistema sino para transformarlo evidentemente que nos tocó asumir momentos muy difíciles una vez me pusieron llegamos a un momento digamos difícil que nos hablara de su opinión de su opinión que nos trae que nos trae